nyaa 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 hola saluda Enderman soy El Enderman ah ah hazme caso ah dean den 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 despues de tiempo otra vez nuevamente en agario lo siento pero no subí el video lo siento sinceramente lo siento pero este video lo voy a meditar si así el medio asi que vamos a por ello chicos vamos a por ello la gente la gente ya que ve como wago agario y de a fondo lo puse Este es simplemente el fondo del logo del canal Tan alomua, alomua Y voy a escuchar por el video de efectos Acá está el Rubius, oh my god El Rubius, oh my god Ok, Rubius me va a causar nuevamente No sé cómo es posible Me va a causar Ahí está, no, eh Este reto va a ser Que lleguemos hasta el Quinto puesto, quinto puesto, ok Quinto puesto, chicos A los videos, los videos me está causando Los videos me está causando, ok Todo chévere, todo chillin, todo chillin Todo chillin, el video me está siguiendo Ok, vamos a comerla acá porque acá ha pasado algo Acá no podemos comer, espérate XD, leche de chavos Leche de chavos Oh, me va a comer, oh, me va a comer Oh, me va a comer Ok, a esto me lo seno A esto me lo seno día A esto me lo como, me lo como sí o sí Sí o sí me lo como Oh, Dave me lo comí Oh, Dave, me lo ha comido Oh, me va a pasar Ahí me va a pasar, ahí me va a comer Él no es posible Él tiene pinta que me va a comer Él no es posible Tiene pinta que... Ah, no, yo no Lo voy a comer Ok, me lo como al sal. No lo como todo Ay, sigue, sigue sin... Así, así Acá, acabo como uno, acabo como uno Acá me lo como uno Acá me lo como uno no se que iba a hacer pero cursa, 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 que no te vea te veo, te veo, te veo, te veo coze por tu vida coze por tu vida coze por tu vida te voy a violar te voy a violar coze por tu vida te voy a chafar coze por tu vida que llenito del señor ahhhh ok, ok... se junto o me mato, que no se junten o no ahhh no no me mate no asi agua no comó agua no comó no uuuh pues me comentan bien que me comen y me salvan pul��서 mira eso estuvo cerca Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Bueno chicos, ya he terminado este video Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado un montón Y les pierdan el botón de likes Y bueno, bueno, ya estoy preparando el especial 2000 chicos La paciencia, paciencia chicos Son 3 videos chicos, no es fácil hacer 3 videos especiales Pero bueno, bueno, bueno Antes de terminar este video quiero mandar saludos A Nicolás, a Brian, a Bruno y a Franco Y a Alex Alexis, Alexis De Corojo Mateo de 6to A Por pasar un buen momento pueden ver la foto Justamente aquí arriba Pueden ver la foto donde nos divertimos Un montón hablando y jugando Y jugando y jugando y jugando Y también no veo como jugar a Gmit Y ya estaba ahí, todo chévere Pero bueno, eso es la historia Un saludo más a HeroFrag Gameplay Y a Playgame947 Wow, que nombre se pone No me fue profesional Profesionalis Pero bueno Pero bueno, va Bueno, si te saludo a todos ustedes Un fuerte abrazo Y si le aprenden que videos O qué, subo videos todos los días Porque si tienes que comprar este video Para aumentar sus risas Y nos vemos hasta el próximo Bye Bye ¡Súperos! 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 ¡Saltó, saltó! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Con los blaze, 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 señores! ¡Estamos nuevamente!